muy bueno chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de borderland 3 ahí viene gente ya what the fuck hola o te veis como ha explotado ese no pues eso vamos a vamos a reventar borderland porque ahora tiene evento de tiene evento de halloween vale tienen muchas cositas y queremos dejar la historia terminadas cuanto antes ya que también estamos a expensa de subir celda en fin muchos jueguecitos ahora que han salido bastante interesantes y potentes y bueno tengo ganas de darle como tal así que let's go vamos a reventar vamos a reventar la historia rapidita bueno vaya sin parables pero más adelante ahora mismo ahora mismo no compañero vale esto está listo ya ahí está tu casa cruz maquina ahí está vale ese muerto también vamos a avanzar vale voy a cargarme a ese de la izquierda tío ven para acá chaval vamos a coger aquí por si hubiera granadas ahí está tenemos ya granadas voy a cambiar de arma este arma mola huevos y la que yo creo efectivamente vamos a coger todo esto eh por cierto allí hay algo que acabo de darme cuenta que está aquí atrás vale es un coleccionable paso de vosotros me están congelando what the fuck me congelan tío coge todo y vamos a como no a coger una pieza de claptrap no sabía que los claptrap se podían ahogar ahora tengo un montón de miedos nuevos gracias vale ahí no hay nada nada importante por aquí vamos a seguir avanzando hemos conseguido ahí ciertos coleccionables dentro de lo que cabe vale perfecto let's go vamos a seguir con eso vamos a reventar ya con este arma vale nivel 20 perfecto ahora subimos de nivel madre mía que manera de hacer paz golpear a la gente es mi trabajo y mi pasión que manera de avasallar compadre es brutal eh como se baja tío ah no no se baja es por aquí venga abre vale vamos a vamos a ponerle la habilidad vamos a a intentar ya habilitar esto vale que ahora tenemos el 1 que es mierda vamos a ver que es que es esto a ver compañero vale mientras dure explosión gamma vale perfecto esto que es cuando su mascota mata a un enemigo con la explosión gamma activa la duración de explosión gamma vale perfecto voy a voy a equipar en la renura 2 voy a cambiar a la mascota que esta mascota es muy guapa y vamos a seguir avanzando más tarde te llamaré vete pequeño que va a venir otra bestia ahí está ahí está ahí está hola uh brutal burutar compadre vámonos conejita bum bum vamos a dejar de coger dinero porque dinero ahora mismo nos da un poco igual nos da igual porque con la cantidad de armas que vamos cogiendo las vamos vendiendo y nos estamos poniendo de maravilla tío y que let's go vamos a seguir avanzando aquí viene ahora para el tigre vale ahí vamos a ver vamos para allá le di el sabor loco ay no más guardias para este no me gusta esto está muy bien pero me gusta mucho también la otra guau voy para arriba y desde arriba uh me matan me van a matar loco no me digas eso chaval ve a conocer la puerta ay que se me gusta más tiene bastante retroceso pero tiene bastante retroceso pero uh ese francazo me está reventando me está reventando el franco ese tío what the fuck voy para allá voy a avanzar un poco tiene mucho retroceso esta arma pero me da igual hace mucho daño voy para arriba voy para arriba un poco voy para arriba estos están estos están reventados estos están reventadísimos también munición compañero aquí también rapidito ok hasta luego chaval ya vienen unos pocos si ya vienen unos pocos gordos y este por ejemplo ahí te llevas vale estos son los que aparecieron al principio del juego que realmente tampoco son nada del otro mundo que tienen que morir pero ya alguno murió vámonos venga a ver la puerta tajo carne normalmente lucho solo pero ese dueto ha estado bien tengo que ir a ayudar a nuestro francotirador ve a encontrarte con conejita bum bum vamos para allá con conejita abre la puerta te quitas los comentarios tío son brutales son brutales vale todo ok vámonos tengo ya la habilidad la habilidad ya tarda poquísimo en salir eso me gusta mueres voy a leer los delitos del condenado secuestro que buena presentación brutal brutal chaval que bueno tío estas conejitas venga cuéntame algo vamos a vender cosas se que en este lugar están los ingredientes que necesito y tira tiene una belleza especial con mucho picante puta loca tío puta loca chaval a ver todo eso se vende vale este puede ser interesante vamos a comprar puede ser interesante si este lo vamos a vender este lo vamos a equipar a ver uff oh cual compro tío venga va este vale bueno vamos a por la espérate porque también creo que tenemos un arma ahí a ver 277 295 295 258 esta y esta 258 276 no esa es legendaria vamos a dejarla por mucho que tal haremos algo de daño vale estamos solo ¿tú que es? hostia el nota este ¿dónde está? suelta un viaje de cosas que bueno tío el número está suelta un viaje de cosas voy a reventar quiero todo quiero todo que guapo ostia chavala suelta una legendaria y todo voy a morir voy a morir porque me he metido ahí que flipas lo sabía tío pero y todo lo que hemos cogido chaval y todo lo que hemos cogido tío brutal brutal este arma no me gusta nada tiene que ser esta ¿no es verdad? ya no lo sé ¿dónde está? vamos a limpiar vamos a hacer un poquito de limpia lento despacio no tiene que morir ya no sé tiene narices me está disparando ni de dónde de atrás ¿seguro? sí vale ese daño crítico me iba a reventar chaval vale es que ahí hay un francotirador lo tengo que eliminar ya hay que eliminar al francotirador ya porque son los que me están reventando eso sí que ni no hacen daño pero no tanto como no tanto como el francotirador el francotirador me destroza uh si que hace tío flotará ¿no? ha flotado vale que ahí arriba parece que hay algo voy a cogerlo por supuesto no voy a poder ahí arriba llegar claro que no vale como llego ahí arriba como llego ahí arriba tío apagado ¿no? vale no es aquí arriba vale eso está listo voy a romper todo esto por si acaso se va a reventar es probable vámonos por abajo vámonos corriendo ahí hay hostia a ver esto tiene que morir ya maliwan me ha enviado un corredo no sé vámonos está claro que hay que pirarse ahí se ha reventado vamos para allá vamos al lío vamos al grano me están reventando por atrás pero bueno el atrás no da igual hay mucho daño bueno nosotros vamos bien también de armas lo sabía tío lo iba a echar para atrás pero a ver si tiene que morir aunque no lo vemos pero tiene que morir u otro no pasa nada este muere también ya rápido si esta gente muere ya tenemos un arma tenemos un arma ahí bastante buena tenemos un arma bastante competente ahora ¿qué haces loco? venga tu casa la próxima vez vienes la próxima vez vienes vámonos para arriba hay que ir para arriba y te quedas loco vámonos para arriba hay que ir para arriba y coger los ingredientes que están en diferentes celdas vale o no vale pues ese cuidado que se suelta eso vale hay que subir por ahí arriba ¿qué hacemos? aros de cebolla what the fuck vale el trozo cogido ahí es una buena cebolla what the fuck vale necesito una botella de nitroglicerina que yo llamo salsa no puedes hacer una pizza explosiva sin salsa what the fuck venga vamos tiene que haber un almacén de salsa cerca colega tiene que haber un almacén de salsa es que es muy bueno tío muy buenos los comentarios que le ponen vale aquí y todo esto aquí hay más vale quitamos todo que viene bien y nos vamos vamos a ver aquí detrás vale cogido vámonos ya tenemos todos los ingredientes a ver si ahora no hay algo gordo vamos a ver así que ya sabes aguanta la respiración te echaba de menos pequeño arriba vale tenemos que volver con Tina tenemos un mensaje no sé ese mensaje donde está si hay que verlo vale por aquí se va pero ahora vendrá gente empieza el drama gente está claro bueno nos vamos a dejar ahí la mascota reventando vamos a hacer un poquito de daño que todo lo que ganemos de experiencia pues bien ganado es pero realmente bueno ya está en nivel 23 ojo vámonos compañeros vámonos vámonos al grano vámonos a darle claro viene viene aquí salse ahora estaba claro uuuh 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 ¿eso que es? quiero cogerlo tío me están reventando chaval me están reventando necesitaría un poquito de granadas vamos a hacer un poquito más de daño para conseguir un poco de experiencia esta arma es bastante buena porque va dejando ahí el hedor ese corrosivo y ya nos hemos quedado sin munición y aquí también no me gusta nada ese arma tío vale ha ido voy a bajar voy a bajar porque hay los que son ya medio muertos me merece la pena me merece la pena bajar me merece la pena bajar a coger ahí experiencia vale me merecía la pena vámonos vamos a darle eso a la colega a la a la bomba ¿dónde está Tina tío? ahí chaval muy bien cojo ¿y ahora qué? ¿qué vale esa pizza mi francotirador a quien me gusta llamar? ese no es mi nombre en clave vámonos bombero torero ostia que bueno el doblaje tío tiene unos comentarios tiene unos comentarios brutales tío ya voy compañero no me metas prisa ¿jaraco gordaco? vamos vamos bestias salgo brutal brutal el daño que hemos hecho ahí brutal el daño que hemos hecho ahí compadre vámonos para allá ¿quieres ir de caza? let's go hay que entrar ahí mordecai que bueno tío a ver si me está ayudando el francotirador me está ayudando o simplemente así en plan postureo porque si los mismos son los postureo vale eso explota vamos a ver si me puedo meter por aquí abajo esto es una mierda chaval me meto por aquí y ahora tengo que salir por aquí por cojones claro esto es una locura esto es una locura lo sabía estaba claro estamos muertos por hacer el subnormal estamos muertos por hacer el tarugo estamos muertos por haber metido por habernos metido por abajo nos hemos metido en todo el salseo vamos a seguir por arriba despacio y sin prisa y metiéndonos por debajo no vamos a tener problemas el problema ha venido cuando cuando nos hemos metido por debajo y nos hemos soltado ahí la mitad del escenario vamos a ir por aquí vamos a seguir por arriba uuuh pues ya ojo ojo vamos a ir por aquí arriba vale vamos a dejar de abajo historia rara vale vale hace mucho daño tío ¿dónde va loco? uuuh pues que ahí arriba vale vale revienta bestia ayúdame me van a reventar hay mucho daño ahí tengo que recular un poco atrás y los comentarios tío de 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 flak son brutales tú eres una presa son brutales tío vale perfecto vamos a ir entrando un poco vale a ver si, si, si esto ya está esto tienen que estar listos ya en breve ahora tienen que acabar tienen que morir ya ¿eh? ojo uuuh gente cabronazo bueno le estamos cuidando bastante vida ¿eh? uuuh corre a la bestia no vamos a poder vamos a ver dime que hay un poquito de vida gracias no, no, no dime que no me matas con la granada arriba vale este muere ya este muere ya como sea y este por supuesto también claro nivel 23 ya pesan ojo aquí me está reventando para atrás nivel 23 cuesta hacerle daño cuesta hacerle daño compañero vamos a despertar ya estamos aquí hay algo ahí arriba pero hay manera de subir ¿verdad? bueno, sí quizás sí ¿saltas? ¿qué cojones chaval ¿por qué no ha saltado tío? vamos a intentar coger esa mierda tío ¿cómo que no? no sube tío a ver bueno, no está subiendo no sé por qué ya lo veremos vamos a romper eso ya le he disparado siete veces vamos al lío ¿tenías que hacerla tan potente? todo loca todo loca vale es que hay que hacer por abajo y vale y hammerlock este ya nos hemos encontrado antes ¿no? vale el boss final de la zona guarden rock vamos al lío a ver a ver estos chiquininos ahora tiro el poder vamos a esperar un poquito más vale ahora se vuelve inmune es como si cogiera diferentes roles en plan hielo en plan en plan corrosivo no lo sé otra vez inmune como si cambiara así madre, madre, madre la que se está liando ahí compañero muero si muero de nuevo no se me ha tirado la bestia tío what the fuck ¿por qué no se le pega al boss tío? no lo entiendo debería de pegarle tío debería de pegarle las granadas al boss no se le pega ahí arriba hay algo tío no sé si eso es algo tío vale vamos a correr un poquito la munición dura aquí lo que dura la risa de un loco vale nivel 21 vale vamos a ver si terminamos de reventar al alcalde bueno ahora se sube ahora se sube el nivel vale no puedes abrir ningún eco porque no puedo todavía ahora sí vamos a subir una habilidad a ver que tenemos por aquí a ver esto que es aumenta la potencia de bonificaciones de las mascotas si la mascota de flá tiene poca salud obtiene reducción de daño y regeneración he tratado bastante en poder reutilizarse no sé regeneración no sé cuál coger venga vale esta vamos al lío let's go no se le pega lo que no entiendo no entiendo por qué no se le pega salta bodyblock no me hagas acabo de coger acabo de coger una cosa ahí acabo de coger una cosita que no sé si la puedo poner porque es de otro nivel pero esta me vendría genial tío esta me vendría genial nivel 22 es muy duro este boss es muy muy duro bastante duro no es imposible pero si es duro muy duro vale se acabó la munición de una cosa vale sube de nivel otra vez no sé por qué narices tío vale ha revividido pero yo estoy a punto de morir haz de prisa loco muerto menos mal que tengo parece que tengo vale segunda oportunidad perfecto no complicado es jodido buah tío hay mucha munición tío pero ni una puta munición en condiciones o qué tío tengo quizá todas las armas iguales será por eso ¿no? no lo sé otra vez vale otra vez me voy a quedar aquí atascado otra vez me hace bodyblock que bien otra vez bodyblock esto es inmenso tío venga cojones está bien vale este arma quita mucho pero el problema no es que quita el problema es un final auténtico para una criatura a ver si este es el último nivel de subida que tiene porque si no somos carne de cañón vale aquí hay cosas salta bueno tío es que es una locura hay dos mil hipis aquí tío y yo sin munición como cajones la mato muero vale vale ya le queda poco a ver si no sube más de nivel que eso es otra cosa vale ya la bestia me la ha reventado ¿qué está haciendo tío? ¿se está regenerando algo o qué? no pero ¿por qué sube tío? ¿esto qué es? hay que hacer algo aquí tío no sé qué hay que hacer tío no sé por qué se regenera tío no sé por qué se regenera tío no sé qué pasa tío no sé por qué se regenera es que no sé por qué sube de nivel tan fácilmente tío está subiendo de nivel como una cosa mala tío no sé por qué suben de nivel tío se mata es que no cojo munición suficiente tío no sé vale es eléctrico tengo ahí daño eléctrico lo voy a probar lo voy a probar ahora una emolición como es lógico así es imposible tío ya a punto de morir vamos a probar ahora la eléctrica bueno parece que sí que le ha salgado de daño uff que va tío que no tengo munición es que no sé cómo lo hacemos tío para conseguir munición aquí está muy bien que vayan soltando municiones pero dame alguna no no tengo munición tío no tengo municiones no no y así me puedo llevar dando vuelta dos horas voy a cambiar tío de armas voy a cambiar de armas no es lógico voy a cambiar de armas porque no es lógico tío dos setenta y seis voy a fricar contra blindajes no sé cuál cambiar de verdad me voy a quitar esta por ejemplo que es maliguan por probar a ver dos setenta y siete de fuego voy a probar venga va voy a probar a ver si no tienen munición la que van soltando a esta gente porque me va a mí que tampoco vale este ígneo se ha cogido algo de aquí y vamos a ver de aquí si cogiera algo más no, no coge más complicado porque no hay munición no hay munición no hay un carajo de munición vale no hay tío no tengo no tengo nada no tengo apenas munizado había soltado algo vamos levanta pero no entiendo por qué sube de nivel coño hay que hacer mata al alcalde que cojones tío pero si el alcalde el alcalde se regenera de vida está rayando tío no sé qué cojones hay que hacer tío en el puto alcalde ha subido ya siete niveles no puedo ahora no puedo que no entiendo por qué sigue subiendo de nivel tío no entiendo por qué sigue subiendo de nivel no sé no sé no sé no sé no sé no sé ¿Me matan? Claro que sí No lo sé, tío. No sé qué cojones. No sé si tengo que ponerlo. Si tengo que ponerlo. No, yo imagino que no subiera más de nivel, tío. Es que no lo entiendo, chaval. Parece una brutalidad. ¡No lo sé! Me acaban de pegar un viaje que me acaban de dejar fino, filipino. La muerte es algo natural, pero la tuya es situación emocionante. Vamos a ver si mi mascota hace un poco más. Vale, se explota. No me dan munición, pero vamos a ver si ya mato al alcalde divino, porque si no lo voy a cagar en la leche. Un nuevo sacrificio para el altar. No. ¡Ay, Dios mío! Necesito munición, tío. No, no puedo revivirla, tío. Me la juego. No tengo vida. No tengo vida. No tengo de nada, compadre. No tengo nada de nada, tío. Dios mío, bueno, sí. Tengo un agobio que flipa. Agobio que... Ay, Dios mío. Joder, loco. No tengo nada, tío. Menos mal. Dime. ¡Oh! No, 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 no. Por Dios. Necesito la habilidad de mi compañero ya. De mi bestia ya. Necesito a mi bestia ya. Ahí está ya mi bestia. Y yo sigo sin tener nada. Voy a meterme por aquí en medio. A ver si algo de por aquí nos hiciera falta. No. ¡No! No. Han derribado a mi escarp. ¿Qué haré hasta que deje de golpearte? Es decir, nunca. Venga No joder tío joder tío más tensión que pepapi en un matadero ¿sabes? compadre más tensión que pepapi en un matadero aquí arriba hay algo me queda poco ya tío me queda muy muy poco tío tenemos que aguantar como sea no puedo no me jodas no vayas a subir de nivel que me voy a cagar en tu nación vale venga uff tío que chungo joder vaya vaya tela tío vale este me gusta voy a hacer una cosa que si que ya te bajo tío espérate pesado vale voy a tirar que si ya voy no veo el trabajito que ha costado compadre no veo el trabajito que ha costado ese fucking boss te doy las gracias busca cámaras a ti tío te doy bastante bien dadas las circunstancias menos mal que buen ride te envió bien en cuanto a mi encarcelamiento lamento decir que la persona que me entregó a esos malditos yameses calipso a cambio de la corporación jacobs es su criatura inmunda es mi propia hermana aurelia hammerlock que porque me vendió a la secta pues porque me odia así de fácil siempre ha sido así la familia es el vínculo más fuerte que hay y no hay dolor igual cuando ese vínculo se rompe la sangre no une a las familias sino a la caza mis bestias son mi familia que buena frase tío de verdad voy a descansar aquí un momento y nos veremos en la cabaña ahora que estoy a salvo imagino que buen ride ya está planeando como recuperar el legado de su familia vale misión completa uff ha costado trabajito que flipas ha costado trabajito que flipas vuelve a la cuenca cenagosa vamos a ver tenemos un mensaje tenemos un mensaje que no sé cómo leerlo vale hay que ir aquí ¿no? que podemos viajar aquí vamos a hacer un viaje rápido para allá vamos a ver qué es lo que hay qué es lo que nos esperan vamos a terminar la misión vale y y eso y vamos a dejar el vídeo por aquí que yo creo que al final se nos ha alargado más de la cuenta más de la cuenta busca cámaras soy la varonesa Aurelia Hammerlot presidenta de la corporación Jacobs me acaban de comunicar que has rescatado a mi hermano qué decepción esto es un asunto familiar así que no es de tu incumbencia dicho eso los busca cámaras no sois más que simples meretrices así que te pagaré para que abandones mi planeta ven a la mansión Jacobs y negociaremos vale la mansión Jacobs a ver la mansión Jacobs era esta ¿no? ¿dónde de narices está la mansión Jacobs bueno pues a ver si me lo quiere a ver si me lo marca a ver ¿dónde pone que está? está en el en 6 pero no no sé por qué no me sale tío no me está no me está marcando nada tío ¿por qué no me lo marca loco? ¿por qué no me está marcando ¿dónde debo de ir loco? qué paranoia tío ¿eh? no lo marca no me está marcando ¿dónde debo de ir? voy a ver si voy a ver si cambiando de visión me marca algo tío no me lo está marcando tío no me lo está marcando chaval voy a ir a la mansión Jacobs a ver si fuera aquí no sé si es aquí la mansión Jacobs vamos a ir para ella a ver si marca algo y si no dejamos el vídeo aquí ya está hasta que aparezca hasta que me vuelva a aparecer es aquí tío what the fuck ¿por qué no por qué no lo estaba marcando tío? cámaras eres toda una bestia lo has conseguido estoy en deuda contigo busca cámaras mi hermana ha contactado contigo ¿verdad? sí Aurelia me ofreció dinero por abandonar Eden 6 ¿pero será harta? cuando Aurelia ofrece algo con una mano es para que no veas el cuchillo que tiene en la otra si vas a esa mansión intentará matarte así que vamos a ir ¿Winnie? busca cámaras te estamos agradecidos por salvar a Alistair de las garras de esos fanáticos un Jacobs siempre cumple su palabra te daré la llave de la cámara pero eso significa que tendremos que adentrarnos juntos en el nido de esa artía perfecto la llave ha pertenecido a mi familia desde hace generaciones pero su ubicación exacta bueno ese es un secreto que mi padre se llevó a la tumba acepta la invitación de Aurelia y distráela mientras yo busco la llave en la mansión si te vas a reunir con mi hermana debo hablar con franqueza Aurelia es una de las criaturas más pudientes de la galaxia pero no te dejes engañar por los elegantes abrigos y las carísimas joyas que lleva tiene corazón de bandido no respeta nada no cree en nadie más que en sí misma si tuviese el carisma de Tyrin o la astucia de Troy habría fundado su propia secta hace tiempo para ella los Calypso son su verdadera familia oh poderoso hueso demoledor alabado sea tu nombre protege mi hogar perfecto pues ya está pues entonces vamos a darle por aquí entreguida la guarida espero que os esté gustando el gameplay la verdad que el boss ha sido la fucking shit ha sido una puta locura chavales como iba subiendo de nivel y como había poca munición había mucha munición de otro tipo de armas que no tenía pero es que yo quería un arma un poco más rotilla como las que teníamos así que nada espero que os esté gustando ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que a mí me ayuda muchísimo el canal muchas gracias por el apoyo que le estoy dando al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.